Acá está también el ministro de Interior, Justicia y Paz. Ministro, bueno, aparte del balance, la situación es hasta ahora, ¿no? No hablábamos de lo que está sucediendo en Chacao, pero información que maneja acerca de la situación en los 24 estados del país. Yo creo que Jorge ha sido bastante explícito y bastante claro de cuál es la situación que ha ocurrido hoy en el país. Creo que ahí se ve muy claro cuál es la naturaleza propia de este sector de la oposición. Ha quedado, bueno, a la vista de todos los venezolanos. Y mientras el presidente Nicolás Maduro está haciendo un llamado permanente al diálogo, a sentarnos a conversar, a buscarle soluciones al tema de la paz, de la seguridad, de la convivencia, esta es la respuesta que tiene esa mesa de diálogo y ese espacio de diálogo al que ha llamado nuestro presidente. Hoy hemos visto, pues, una situación realmente deleznable, una situación de verdadero odio lo que sienten estos señores y que, bueno, ahora vamos a investigar quiénes son los autores intelectuales y materiales de este hecho. Llama la atención, tenemos ahorita un poco más de 30 detenidos por estos hechos que todos andan equipados con, andan con capuchas, todos andan con radios, cada uno carga su radio y en los bolsos que cargaban, todos cargaban bombas, molotov, piedras, todo tipo de elementos para agredir a los cuerpos policiales. O sea, que ellos venían ya premeditadamente a una acción de violencia contra los cuerpos policiales y contra el pueblo venezolano. Entonces, vamos a seguir ahorita, vamos a aperturar toda la investigación, vamos a reunirnos con la fiscal general y todos los que tengan que ir presos irán presos. Nosotros actamos hoy como gobierno venezolano de buena fe. Ellos querían marchar, se les dejó marchar, se les dejó llegar hasta la fiscalía y a partir de que llegaron aquí, empezaron a desarrollar su verdadero plan. Su verdadero plan era la reedición del 11 de abril. Anoche lo escuchamos en una conversación que salió en venezolana de televisión. Anoche escuchamos clarito cuando uno le decía que estaba listo todo, que mañana era el día, que vamos a otro 11 de abril. Por lo tanto, nosotros también estábamos preparados para contener esa protesta allí. Fue lo que hicimos, sin embargo, los niveles de violencia fueron indudablemente impresionantes. Vamos entonces ahorita a iniciar las investigaciones y todo el que tenga que ir presos irá preso porque le va a caer todo el peso de la noche. Ministro, para el sábado están llamando a otra manifestación de este tipo, con la misma etiqueta y para mañana también. En la noche vamos a definir bajo qué estrategia vamos entonces a enfrentar, porque estos grupos violentos que vienen ya con intención de generar heridos, de generar muertos, de agredir las instituciones, de agredir al pueblo, bueno, ellos van a tener una respuesta de la misma naturaleza.